En esta clase estaremos aprendiendo el método mixto, el analítico y el sintético, sus conceptos, características, ejemplos y cómo identificar una pregunta de investigación. El método mixto no es más que la aplicación de la conjunción entre el método cuantitativo y el método cualitativo. Los métodos mixtos implican recolección, análisis e integración de datos cuantitativos y cualitativos. Generan inferencias cualitativas y cuantitativas. Sus diseños son concurrentes secuenciales de conversión y de integración. Utilizan muestras probabilísticas o guiadas por un propósito. Sus bondades son perspectiva más amplia, mayor teorización, indagación más dinámica, mayor solidez y rigor y mejor exploración de los datos. Pueden utilizarse para fines de mayor claridad, mayor consolidación, descubrimiento y confirmación, entre otros. El método analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es el más empleado en las ciencias. Este método descompone en sus elementos básicos el fenómeno que estudia. Es muy útil en campos de estudio novedosos e inexplorados o en estudios descriptivos porque utiliza herramientas que descubren relaciones esenciales y características fundamentales de su objeto de estudio. Permite aprender tanto de los aciertos experimentales como de los errores. Las características del método analítico. Es fáctico, o sea, se basa en hechos comprobables, manteniendo la incertidumbre respecto a lo que escasee de fundamentos racionales. Verificable empíricamente. Plantea la constatación mediante el uso de los sentidos y de instrumentos de medición. Es progresivo y autocorrectivo. Se actualiza de manera paulatina pero constante. Depende del muestreo. Se aplica también al propio proceso de recolección de la evidencia de manera que no incurre en falsas premisas debido a una mala recolección de datos. Ejemplos de método analítico. Las comprobaciones médicas, biológicas, químicas o físicas a las que se replican fenómenos que se dan en la naturaleza bajo el ambiente controlado de un laboratorio. Pero también aplica a estudios de ciencias sociales, como las mediciones estadísticas de las ciencias políticas, las encuestas de sociología o el registro de experiencias verificables que sirve de base a la antropología. El método sintético. Es un proceso analítico que supone la reconstrucción resumida de un proceso como un camino hacia la comprensión de un fenómeno. Plantea la posibilidad de tomar los puntos claves de algún fenómeno de interés y construir una versión corta, o sea, un resumen en el que se hace énfasis en ciertos elementos y se descartan otros considerados menos relevantes. Semejante método es fundamental en la comunicación y la transmisión de información. Saca provecho de la capacidad de la mente humana para la síntesis, o sea, para la reconstrucción jerarquizada de un evento observado. El método inductivo se caracteriza por ser generalizador, ya que parte de premisas cuya verdad apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Es una forma de hipótesis a partir de una evidencia singular. Sugiere la posibilidad de una conclusión universal. Se expresa en términos de probabilidades, tendencias o posibilidades, ya que no es posible afirmar nada de manera absoluta, pues existe más información vital que la contenida en las premisas de nuestra investigación. Permite arriesgar conclusiones innovadoras que no pueden demostrarse, pero pueden someterse a pruebas y mecanismos de validación posteriormente que conduzcan a la verdad. Sirve para expandir el conocimiento del mundo real que tenemos. Pasos del método inductivo. Se observa el fenómeno de interés mediante el uso de los sentidos o herramientas de medición. Luego se establecen patrones posibles. A partir de la comparación de datos, se busca algún indicio que resulte revelador o que sea suficientemente común como para suponer lo general. Luego se construye una teoría. Basándonos en los patrones trazados, se compone una conclusión generalizadora, o sea, que intente dar cuenta de todos los posibles fenómenos similares. Un ejemplo de método inductivo. Supongamos que un hombre se muda hacia una ciudad o un país nuevo y en este lugar hay más frío que el lugar donde él vivía y quiere saber cómo debe vestirse. Todos los días se pone a mirar con atención el cielo y la temperatura. O sea, aquí vemos la parte de observación. Entonces se da cuenta que los días en que amanece nublado hace más calor y los días en que el cielo está despejado son más fríos. En esta parte está hallando patrones. Entonces decide que cuando vea el cielo despejado se abrigará y cuando lo vea nublado no tanto. Aquí está estableciendo una teoría. Este hombre ha aplicado la inducción correctamente y tendrá un margen de aciertos aceptable como para dar por cierta su suposición, aunque en algún día pueda pasar frío o calor y no se corresponda con los patrones que él encontró. Problemas del método inductivo. Tiene una imposibilidad para afirmar una conclusión general comprobable, fuera de todo cuestionamiento. No, no puede. Esto se debe a que es una forma de pensamiento generalizador, ideal para hipótesis probables y para descubrir tendencias. De hecho es de uso común en la estadística, pero les resulta imposible afirmar con certeza que la conclusión se desprende lógicamente de las premisas. Puede conducir por lo tanto a conclusiones equivocadas y puede estar influenciado por la subjetividad. Veremos ahora el método deductivo. Extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto de premisas y proposiciones. Es un modo de pensamiento que va de lo general, como leyes y principios, a lo más específico, o sea, a los hechos concretos. Puede emplearse de dos maneras. Directa. Se parte de una única premisa que no es contrastada con otra a su alrededor. Y indirecta. Se parte de dos premisas. La primera contiene una afirmación universal y la segunda una particular. De la comparación de ambas premisas se obtiene la conclusión. La validez de las premisas determinará la validez de las conclusiones. O sea, si nuestras premisas son erróneas, entonces nuestras conclusiones serán erróneas. Pero eso no significa que la lógica del razonamiento esté equivocada. Lo que es importante es encontrar unas premisas correctas. Ejemplo de método deductivo. Tenemos que tener en cuenta en estos ejemplos que la validez de las premisas, o sea, si las premisas están correctas, entonces estarán correctas las conclusiones. Primera premisa. Todos los perros son mortales. Segunda. Pluto es un perro. Y la conclusión. Pluto es mortal. Este ejemplo. La conclusión no es correcta. Porque las premisas no son las más adecuadas. Vamos a ver un segundo ejemplo. La primera premisa. Ninguna vaca puede volar. La segunda. Los animales que vuelan tienen alas. Entonces, de ahí, según el método deductivo, la conclusión es. Las vacas no tienen alas. Esta es correcta. Vamos al tercer ejemplo. La primera premisa. El asesino fue un varón blanco. La segunda premisa. La sirvienta es una mujer china. La conclusión es que la sirvienta no es la asesina. ¿Cómo identificar una pregunta de investigación? Al inicio de un nuevo proyecto de investigación, es necesario plantearse una pregunta de investigación sólida. Este paso guiará en la actividad de toda la investigación. Así que debe tomar el tiempo necesario y asegurar el enfoque adecuado. Una pregunta de investigación escrita correctamente tiene varias características. Tiene que estar claramente definida, evitando el uso del lenguaje técnico. O sea, una cosa que se entienda perfectamente. Debe resumir un problema pendiente de investigar mediante una revisión de literatura o un estudio experimental o un ejercicio teórico. Debe ser realista dentro de un cronograma, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Es decir, las personas en que van a participar, el dinero, los asistentes, el tiempo que se tiene para realizar la investigación. Vamos a ver los pasos para elaborar una pregunta de investigación. Primero, limitar la idea general, o sea, un tema que pueda investigar. Luego, obtener el contexto de este tema general, se debe realizar lecturas preliminares y enfocarse en qué se ha hecho anteriormente, o sea, los antecedentes de esta investigación y qué se ha hecho más recientemente. Cómo se han realizado estos estudios, qué hipótesis se han probado y a partir de aquí nacerán nuevas preguntas. El otro paso es refinar el tema. En este paso, el proceso entra en acción con otros actores. Hay un intercambio de ideas que ayuda a tener una mejor perspectiva o una perspectiva diferente. Se puede intercambiar si se está realizando en el ámbito académico con el tutor o si ya es un investigador consagrado. Entonces, con otros investigadores se puede plantear el tema, las cosas que se han estudiado y para escuchar opiniones al respecto. El otro paso es recapitular. Preguntarse, ¿puedo realmente encontrar yo o recopilar los datos necesarios para abordar esta pregunta o problema? Hay que buscar en la bibliografía, hay que buscar en internet, hay que hacer un estudio para saber si hay suficiente información bibliográfica que te permita apoyar o rebatir tu tema. Debe, además, es factible el método, el método que tengo pensado. Esto lo vimos, el método, la conformación del método de la investigación, lo vimos en el curso ¿Cómo investigar? Parte 1. ¿Es mi pregunta demasiado amplia o demasiado estrecha o demasiado subjetiva o demasiado objetiva? Tenemos que revisar bien si nuestra pregunta de investigación cumple con todos los requisitos porque de lo contrario nuestra investigación no va a ser factible. Creo que con estos puntos ya estamos listos para pasar a la próxima clase.